buenas noches dios les bendiga estamos probando una nueva alternativa para poder transmitir pero parece que la red está un poquito saturada así que bueno estamos viendo si podemos salir en vivo por favor los hermanos y amigos que se están conectando pudiesen ver cómo está la señal estamos probando nomás la señal mis amados hermanos sabemos que debido al congestionamiento en la red pues está bastante lento el internet no solamente en dispositivos en el servicio de internet móvil pospago prepago sino también en el internet de casa entonces por favor si fuesen tan amables de informarme cómo estamos saliendo ahí si se mira bien la señal o nos movemos como en cámara lenta para poder tener una una idea de cómo estamos saliendo y llegando hasta la comodidad de su hogar dios les bendiga buenas noches infórmenme cómo cómo se está viendo la señal allá en su lugar de donde están sea en eeuu guatemala norte centro suramérica europa necesito ver si me están viendo correctamente mis amados hermanos y si estamos llegando con una señal fiel que una señal adecuada dice jose luna está bien la señal dice muy bien se ve se ve bueno lo que pasa es que aquí en guatemala la red está un poquito saturado yo me veo en cámara lenta les cuento que aquí me estoy viendo como en cámara lenta entonces por eso les pregunto para tener la la noción de de que también estamos llegando a la comodidad de su hogar en esta hermosa hora días anteriores nos hemos estado conectando a través de la red claro en el servicio que tenemos contratado en el teléfono pero no está muy bien la señal y los que son guatemalteco pues y bueno en algunas partes que utilizan el servicio claro me no me van a dejar mentir de que ha estado últimamente el servicio muy mal la señal las llamadas en algunos casos no han estado saliendo pero muy bien gracias hermanos por por estar diciéndome que como como me ven por ahí yo le bendiga a todos esperamos que tengan un o que hayan tenido un día bien dice lourdes ortiz dice se ve un poco pausado si eso es debido al servicio al servicio de internet que al estar todo mundo en cuarentena pues todo mundo está en su casa y la gente pues están utilizando mayormente los que trabajan en oficina pues están utilizando el servicio de internet y mayormente aquellos que al igual que su servidor se dedican pues a predicar la palabra del señor utilizamos este servicio de internet para poder llegar a las personas los que cantan pues están cantando a través de la red los que predican pues lo están haciendo los que tocan algún instrumento pues también lo están haciendo así que bueno el servicio se ha visto afectado el servicio del internet porque hay mucha gente conectada hay bastantes personas que están usando la red para trabajar así que bueno que dios les bendiga grandemente les saludamos de acá de guatemala estamos teniendo un tiempo muy bonito un tiempo de de descanso pero de descanso físico porque como bien ya lo saben pues en algunos países hay tipo hay tiempo perdón de cuarentena hay tiempo donde los gobiernos han estipulado leyes o han aplicado las leyes correspondientes a los estados de calamidad o de emergencia en muchos países y guatemala pues no es la excepción estamos viviendo pues tiempo de toque de queda o de cuarentena ya a partir de las cuatro de la tarde hora local todo mundo pues suspende actividades y cada quien está encerrados en sus hogares y pues hemos visto como en el internet muchas personas pues se han unido a la causa y desde la comodidad de su hogar pues han estado ejerciendo su talento en el cual pues ellos se desempeñan todos los días así que bueno les bendecimos saludos a todos los que se están conectando tenemos un poquito de mal a la recepción nos vemos como en cámara lenta pero es debido a la saturación del sistema ya que como lo he venido repitiendo muchas personas están conectadas dice meli castro dice reportando que se dé una resuradita no 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 envidiosa solamente porque me ve la cara así bien barbudo verdad estilo judío no no estamos hablando de mi barba en todo caso pues este estamos en casa no estamos en ningún servicio público últimamente pues estamos tomándonos un tiempo y bueno meli castro no sé por qué la gente yo hablo de un tema y la gente siempre mira mi barba no sé como que les incomoda la barba siempre entran como que a juzgar a criticar ay dios pero bueno que dios bendiga a meli que lo único que vino a hacer es a criticar mi barba así que la vamos a bloquear no no es cierto bueno dios les bendiga a todos esta noche saludos y bendiciones para todos verdaderamente estamos muy agradecidos con dios porque estamos vivos que es lo más importante que estamos vivos y de una u otra forma pues me conecté para poderles bendecir aunque sea un par de palabras por ahí poderles dar una palabra de bendición y en esta noche pues lo único que venimos diciendo durante toda durante todo este tiempo de emergencia es que mantengan la calma como hijos de dios pues nos toca mantener la calma y aferrarnos a las bendiciones y a las promesas que el señor tiene su palabra así que bueno les bendecimos les deseamos muchas bendiciones y sobre todas las cosas pues esto tiene que pasar la biblia habla de principios de dolores y prácticamente se está cumpliendo lo que la palabra del señor lo estipula y de esta forma pues esto tiene que pasar también todo lo que está aconteciendo es parte de lo que cristo ya habló o profetizó más que todo así que les bendecimos les amamos en el nombre de cristo cada uno en su hogar si usted tiene acceso a la red y es una persona de influencia en su círculo de las redes digitales las redes sociales pues suba cosas que bendigan a la gente no suba tonterías no comparta cosas que no bendigan al contrario suba material que traiga esperanza que traiga fortaleza y que traiga fe a las personas no suba tonteras porque últimamente las personas cuando no tienen nada que hacer pues comienzan a subir cualquier cosa y si usted no trae una palabra de bendición tampoco sea de maldición para las personas así que les bendecimos en el nombre de cristo jesús a cada uno de los que están aquí los que siempre se conectan los que se conectan para bendecirnos pues muchas gracias por esos buenos comentarios y los que se conectan sólo para ver qué es lo que está pasando pues bueno bienvenido a esta su página si le gusta quédese y es usted bienvenido si no le gusta este bueno que le vaya bien en el nombre de jesús gracias por su visita así que estamos desde la república de guatemala todo centroamérica estamos muy afectados con esta situación ya que los gobiernos del mundo pues han implementado medidas de seguridad que no es para para afectar a la población es para protegerla pero no todo el mundo mira de esta manera las reglas sino que hay otros que lo toman por el mal camino tenemos que orar por los comerciantes por las personas que viven de la economía de su día a día así que tenemos que pedirle al señor por la gente que anda por las calles vendiendo su producto para que sea dios cuidándole y también oramos por los gobiernos del mundo para que el señor les dé sabiduría y tomar las decisiones correctas para cada nación también vamos a orar por las iglesias por los siervos de dios por los hermanos por bueno por todo hay que orar unos por otros usted dice bueno yo no conozco a nadie de imagínese de argentina no conozco a nadie de perú aunque usted no conozca a nadie podemos orar unos por otros por las naciones de la tierra bendiciendo a los argentinos los paraguayos a los uruguayos a los panameños a los nicaragüenses a los mexicanos a los norteamericanos a los de eeuu estadounidense bueno a los españoles aunque no conozcamos a la gente o no conozcamos a alguien por nombre por allá podemos decirle a dios que tenga misericordia de las naciones de la tierra que tenga misericordia y le voy a decir algo la mano de dios no se va a detener la mano de dios siempre está presta para ejecutar su palabra pero nosotros como hijos de dios tenemos que aferrarnos a las promesas de dios si aferrarnos a cada una de las cosas que que el señor nos ha dejado descrita en su palabra recuerde usted muy bien que la palabra del señor es un manual de vida y también es un manual de promesa si usted obedece las reglas de ese manual de vida tiene derecho a las promesas si usted no obedece las reglas de ese manual de vida no tiene derecho a las promesas de dios así que esto es como un padre bueno a un hijo bueno un padre bueno a un hijo malo siempre los papás tienen un hijo bueno un hijo malo en su mayoría pues siempre hay una oveja negra en la familia como dicen algunos así que si usted es un buen hijo su papá le va a tratar de la mejor manera posible pero si usted es un mal hijo su papá le va a corregir y le va a tratar de acuerdo a su conducta del mismo modo sucede en el reino de dios si nos portamos de la mejor manera posible para para poner en práctica la palabra del señor el señor te va a tratar como oveja pero si usted se porta como cabro también dios te va a tratar como cabro recompensa de cabro va a tener el salmo capítulo 23 dice jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar está hablando literalmente una oveja está hablando literalmente que todo el salmo 23 es una promesa de un buen pastor a una buena oveja si usted es una buena oveja significa que jehová es su pastor y que nada le va a faltar incluso en este tiempo de incertidumbre de inseguridad de sobresalubridad e incluso en este tiempo de de muchas preguntas de incógnitas en nuestra mente las promesas del salmo 23 es para usted es para mí si estamos viviendo de acuerdo al plan de oveja si usted es oveja tenga por seguro que el recompensa de oveja tendrá así que le bendigo en el nombre de cristo y si usted todavía no pone en práctica los mandamientos divinos hoy es un buen día hoy es el mejor momento hoy es el día correcto y la hora adecuada para comenzar a vivir conforme a lo que dios está pidiendo que vivamos de acuerdo a su manual de vida la sagrada escritura así que les bendecimos todos los que están conectados en todo norteamérica suramérica centroamérica europa el caribe así que les bendecimos en el nombre de jesús a todos y a cada uno de ustedes les comento que estamos platicando o estamos hablando con un amigo acerca de acerca de hacer un concierto en vivo desde algún templo que nos presten por ahí les comento que estamos hablando con algunos amigos que son músicos del área de del quiche y si dios lo permite pues ya muy pronto tendremos un concierto en vivo y pues sería muy bueno porque predicaríamos la palabra del señor haríamos un servicio completamente en vivo donde vamos a pedir la colaboración de algunos músicos amigos de algunas solistas amigas y vamos a tener un servicio de gratitud al señor donde no vamos a hablar cosas malas ni cosas negativas ni ni cosas egoístas ni pesimistas vamos a hablar cosas optimistas y vamos a apropiarnos de las promesas del señor así que si mis amigos ministros me dan luz verde y apoyan este esta idea que tengo en mi mente de poder hacer un concierto bueno dios mediante vamos a vamos a hacerlo déjeme ver por acá dice ok gracias simón lópez gracias simón lópez por ese comentario excelente muchas gracias así que bueno dice bueno bueno celso 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 ralios si yo también vi ese ese video por ahí pero bueno ya dios ya dios dirá bueno que dios les bendiga a toda la gente bella que se conecta siempre y vamos a también tenemos una idea ahí de poder hacer ese concierto con mis amigos como les estoy comentando estoy esperando que los ministerios me apoyen en cuanto a hacer ese ese concierto algunos hermanos algunos medios de comunicación que se nos quieran unir pues lo que necesitamos es equipo para transmitir verdad yo estoy juntando ahorita como decimos aquí en guatemala estoy juntando a los músicos estoy hablando con un amigo que tiene un suministro de alabanza muy bueno entonces estamos a la espera de que él me responda para ver si podemos tener un tiempo de adoración y de alabanza como les estoy comentando invitaremos a algunos a algunas amigas y amigos ministros del señor que tienen el don de cantar otros van a ejecutar instrumentos y pues nos gustaría poderles bendecir ya que tenemos en esta página casi 100 mil me gusta y aproximadamente 140 mil seguidores entonces gracias a todos ustedes que siempre están pendientes de nuestras transmisiones y de las publicaciones que se hacen no con la intención de de ofender sino de de traer confrontación que es una cosa muy diferente cuando la palabra del señor se da con sabiduría y con prudencia en la palabra también no solamente vamos a traer perdón de pecado sino que la persona va a reconocer vamos a traer confrontación que es una cosa preciosa cuando la palabra del señor se da con el hígado en vez de traer arrepentimiento traen frustración condenación y todo este tipo de cosas pero cuando la palabra se da con la revelación y sazonada con el espíritu santo eso es una cosa preciosa porque ya no se está tratando de dar la palabra en la carne sino en el espíritu la palabra del señor habla con respecto a que la palabra es una espada con doble filo pero cuando la palabra se da sazonada con el espíritu santo esa espada lo que hace es abrir y limpiar cicatrizar las heridas del alma así que bueno me ha sido para mí una enorme bendición poderle saludar en esta hermosa noche deseándote con todo mi corazón que dios te guarde proteja tu vida y la de tu familia y que también no pierdas la calma mira que estar encerrado pues a veces uno se siente como ahora bueno ahora ya nos estamos dando cuenta cómo se sienten los pajaritos enjaulados verdad las aves que se compran ahí las aves exóticas que se meten en una jaula ahora ya sabemos cómo se siente estar encerrado de un lado para otro ahí sin poder salir respetando las leyes de nuestros gobiernos pero en todo caso ellos buscan el bienestar de cada siervo del señor hay persona hay personas que dice hoy pero porque no estás predicando en la calle porque si salgo a la calle me van a meter preso por por ir en contra de la ley las leyes según la palabra del señor se dejaron para ser respetada y la biblia dice que el que se opone a las leyes de la tierra se opone también a las leyes divinas porque el señor ha puesto cada autoridad y hay que hacerlo bien para todo hay tiempo la gente ya escuchó palabra del señor en las calles no soy el primero que predica hay mucha gente que antes de que viniera esta pandemia en el mundo muchas personas predicaban en el autobús en el mercado en los parques y si usted no escuchó palabra del señor y si usted esperó hasta este tiempo para escuchar palabra del señor entonces no es culpa ni de bayron ni de dios es culpa de cada ser humano porque palabra del señor siempre ha habido se predica por la radio se predica por la televisión se predica en facebook se predica en youtube se predican hay hombres de dios que han que han cargado su bocina en la espalda yo he visto a hombres de dios que han predicado con una bocina en la espalda y han pasado por las calles de la colonia donde yo vivo predicando la palabra del señor hay gente que que se ha dedicado a predicar la palabra del señor en muchos lugares así que la gente no tiene excusa hay muchos que dicen sí pero porque no están predicando en la calle ya se predicó en la calle nadie tiene excusa amado hermano nadie tiene excusa en guatemala y en el mundo en muchos países se hacen los eventos al aire libre se está predicando en la radio en la televisión es más aquí en facebook en esta red social todos están subiendo publicaciones con respecto al perdón de dios al fin del mundo y el apocalipsis y la profecía y las trompetas y todo mundo está predicando y está hablando que cristo viene pronto si usted no se arrepiente de su pecado y no busca que cambiar su vida ya no es culpa de bayron ya no es culpa de de los siervos de dios ni siquiera es culpa de dios es culpa de cada ser humano porque hay quienes opinan y dicen es que usted debería estar predicando afuera la pregunta debería de ser que estoy haciendo yo como ser humano porque muchas veces opinamos pero una opinión no cambia el mundo lo que cambia el mundo ni siquiera es tu actitud ni es tu opinión sino es tu acción la palabra del señor dice que el reino de los cielos no consiste en palabra sino que consiste en poder en otras palabras en acción a dios no le importa lo que usted piense a dios le importa lo que usted está haciendo con su tiempo libre con su vida a dios no le importa lo que yo predico le importa lo que yo estoy viviendo a dios no le importa lo que estoy cantando o predicando le importa lo que somos verdaderamente en secreto así que no digamos no digamos ah que por qué no está predicando en tal lado que por qué no está cantando mejor pregúntese miren el espejo y pregúntese qué estoy haciendo yo estoy contribuyendo al reino de dios o solamente estoy dando mi opinión sin trayectoria y sin experiencia porque recuerde usted que estamos en facebook y cualquier persona abre un perfil gratuitamente mete su recarga de a cinco de a cinco pesos de a diez que sale de a un dólar de tres dólares y puede dejar su opinión pero la opinión sin trayectoria y sin experiencia la opinión no vale para nada recuerde usted que no vamos a cambiar al mundo con nuestra manera de pensar sino con nuestra manera de actuar la gente no se arrepiente por lo que hablemos la gente se va a arrepentir cuando comencemos a ser verdaderamente un testimonio vivo del evangelio de jesucristo muchas opiniones hay en facebook mientras yo estoy transmitiendo mucha gente está dejando su opinión otros dejan mensajes de bendición y me alegra mucho porque hay gente que nos anima bastante con esas palabras de bendición gente que escribe tengo entendido de que en whatsapp pues mucha gente me escribe y me deja palabras de bendición así que eso se agradece gracias a aquellas personas que sí saben lo que verdaderamente es servir al señor y la palabra del señor es muy clara al respecto tenemos que predicarla con nuestro ejemplo no con nuestra opinión porque opinar es muy bonito opinar es muy hermoso pero lo que marca verdaderamente la diferencia es cómo estamos viviendo la palabra del señor así que no hay que echarle la culpa como dice ellis argueta no hay que echarle la culpa a la gente siempre estamos buscando culpables en nuestra vida de nuestras decisiones culpamos al diablo todo es culpa del diablo culpamos a dios culpamos a la gente pero verdaderamente los únicos culpables de nuestra de nuestro destino eterno vamos a ser nosotros si nos salvamos y nos vamos con cristo bienaventurado serás porque tomarás la buena decisión de seguir a jesús y si te vas al infierno lástima por ti porque son tus palabras son tus decisiones son tus acciones las que verdaderamente condenan al ser humano dios es un dios de amor y de misericordia pero es un dios justo un dios que respeta tu decisión un dios que si tú no lo quieres en tu vida no se va a ir a apatearte las puertas de tu corazón jesús lo dice en el libro de apocalipsis aquí estoy a la puerta llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entro si no pues no satanás dice la biblia que vino a robar a matar y a destruir un ladrón te tira la puerta un ladrón quita la cerradura de tu casa y se mete sin que tú lo esperes o sin que tú lo invites a pasar pero jesús espera que usted oiga su voz y le abra la puerta si usted abre la puerta de su casa de su vida y de su familia él puede entrar y puede darte una eternidad tranquila una eternidad sin condenación pero si usted decide escuchar y no abre la puerta jesús va a estar toda la vida que tú te encuentres en esta tierra a la entrada de tu casa sin poder pasar pero satanás no aquel no espera que tú lo llames o que tú lo convides siempre en una casa si no está jesús está el diablo así de sencillo si no está cristo está la otra persona entonces la palabra del señor es clara no le echemos la culpa al diablo ni a dios ni a jesús ni a los predicadores si usted no recibe la palabra del señor está bien dios respeta eso tranquilo no pasa nada el problema no es vivir sin cristo hay gente que tiene 95 años y nunca se ha parado en una iglesia en un templo y ellos dicen pues no necesito a jesús porque soy bueno no necesito a jesús porque no le hago mal a nadie no soy ladrón no soy asesino no no soy malo no necesito a jesús el problema del mundo es que piensa piensa que necesitan a jesús sólo la gente que es mala y no es así necesitamos a jesús mis amados hermanos para vivir y para morir no solamente necesitamos a jesús porque somos malos necesitamos a jesús porque necesitamos salvación y de nada sirve vivir 98 99 o 100 años en esta tierra si al final de nuestra vida nos vamos a ir al cementerio y pasamos directamente a una condenación eterna entonces de nada sirve al ser humano vivir 90 o 100 años si al final de cuentas se va a perder en una eternidad sin cristo jesús así que el apóstol pablo lo describió de esta manera y el apóstol pablo dijo para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia esta es la perspectiva que todo hijo de dios debe detener no alarmarse por las epidemias sino tomar las debidas precauciones que los gobiernos y los ministerios de salud pues nos las han puesto para que las obedezcamos pero no entrar en alarma sino que preocuparnos más por lo que perece eternamente la gente se preocupa por el virus que se muere que no se muere el verdadero problema no es morirse el verdadero problema es tu alma verdadero problema no es el cuerpo porque el cuerpo es un estuche a como lo es tu celular este es el celular y tú le puedes quitar el estuche a este celular y lo expones si lo dejas caer se va a quebrar pero es el estuche quien protege la integridad del celular del mismo modo es el cuerpo el cuerpo protege nuestra alma pero el día que nos morimos el cuerpo vuelve a la tierra se tiene que podrir se tiene que desintegrar porque fuimos hechos del polvo la biblia dice que del polvo fuimos hecho y al polvo tenemos que volver por muy guapo por mucho dinero que usted tenga igual va a eder igual que el pobre así es cuando nos vamos al cementerio todos nos vamos y volvemos a la misma tierra así que le animo en el nombre de Jesús a no preocuparse tanto por su estuche porque esto se va a quedar como le digo por muy guapo por muy guapa por muy musculoso que usted se encuentre por muy fitness que usted esté por muy por muy bien cuidado que se encuentre su cuerpo algún día tendrá que descender a la de a la sepultura y el estuche que protege a su espíritu se va a tener que que desintegrar y va a volver a la tierra pero su alma el peligro no es su cuerpo porque el cuerpo la palabra del señor dice no te preocupéis por aquel que puede matar tu cuerpo sino preocúpate por aquel que puede echar tu alma al infierno eso es mucho más preocupante así que te digo en el nombre de Jesús cuida tu cuerpo cuida tu salud tu integridad física como ser humano pero también cuida tu alma el alcohol yo pienso que en su casa todos tenemos un vasito de esto la mayoría que que tiene alguna farmacia cercana o alguna tienda de conveniencia han comprado alcohol en gel esta cosita que yo tengo acá alcohol en gel y se echan su alcohol y se limpian sus manos y se matan los virus o las bacterias ya y ya están mis manos limpias desinfectadas y todo eso esto está bueno este alcohol limpia mis manos pero la sangre de Cristo Jesús limpia tu alma de todo pecado el problema no es estar limpio por fuera el problema es estar sucio por dentro que es lo más terrible hay gente que a simple vista se miran muy buenas personas pero en el corazón andan cochinas el alma si me entiende qué significa hermano Bayron que nos está diciendo cochino no cochina el alma significa que han tenido el corazón lleno de odio rencor amargura falta de perdón tienen cosas en el corazón que atesoran por muchos años o meses quizás odiando al prójimo la envidia Jesús dijo en su palabra que todas las cosas malas los homicidios la borrachera los adulterios las fornicaciones todas esas cosas que son deliciosas a la carne salen del corazón entonces el señor en este tiempo no solamente nos está pidiendo que nos lavemos las manos con alcohol en gel que no solamente nos desinfectemos las manos la ropa o la cara lavándonos bien la cara sino que nos desinfectemos el alma desinfectémonos el alma esto nos limpia la mano y la cara pero hay una cosa que nos puede limpiar el alma que es la sangre de Cristo Jesús así que en el nombre de Cristo te digo nunca es tarde para volver a empezar volver a empezar no es perder el tiempo volver a empezar es hacer las cosas bien y te animo en el nombre de Cristo Jesús a seguir adelante Bayron Kruger también está peleando la batalla todo nos cuesta con esta carne por eso el apóstol Pablo decía con Cristo estoy juntamente crucificado hermanos amados que hace un crucificado un crucificado no hace nada un crucificado está a punto de morirse un crucificado no critica un crucificado no se va a chismosear un crucificado no se va a fornicar ni adulterar ni a ver pornografía por eso el apóstol Pablo lo describe de esta manera con Cristo estoy juntamente dijo Pablo crucificado y es que diariamente tenemos que crucificar nuestra carne a todos nos da gana de pecar déjeme decirle a todos nos da gana de pecar a Bayron Kruger le da gana de pecar sí también igual que a usted porque somos siervos de Dios pero el ser siervo de Dios y en tener la unción del Espíritu Santo no nos impide ser hombres carnales también así que la lucha la palabra del Señor dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu el Espíritu se opone a la carne la carne al Espíritu y los dos están en una lucha constante así que si usted me dice hermano Bayron fíjese que soy siervo del Señor y a mí me da gana ver pornografía yo le voy a decir si tienes razón eres ser humano y tu lucha antes de ser con Satanás tu lucha es contigo mismo hay gente que le echa la culpa al diablo lo vengo diciendo en el transcurso de la transmisión hay gente que le echa la culpa al diablo que el diablo me quiere matar a todos nos quiere matar que el diablo nos quiere destruir a mí también me quiere destruir pero cuál es el secreto del cristiano la oración en muchas ocasiones pues he cantado el poder del cristiano está en la oración el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación ya saben el poder del cristiano está en la oración nunca sabremos el nivel de poder que podemos tener en Cristo hasta que nos apropiemos correctamente de la promesa de la oración así que si usted dice hermano Bayron viera que yo le he fallado a Dios muchas veces y estoy cayendo en el mismo pecado ayer le pide y perdón hoy volví a caer yo le puedo preguntar a usted cómo está su tiempo de oración es lo primero cuando usted va con el doctor que le dice el doctor a usted mire usted le dice al doctor mira doctor que me está doliendo la garganta y me duele aquí y me duele la faringe me duele la laringe y mi garganta mis amigdalas doctor me duele lo primero que el doctor te hace es un diagnóstico lo primero que te dice el doctor es que ha estado tomando usted que comió a qué hora se baña usted se baña con agua fría el doctor tiene que elaborar un diagnóstico a base de unas preguntas que te va a hacer cómo cómo manejas tu dieta tu diario vivir del mismo modo sucede con la vida en Cristo usted me dice hermano Bayron fíjese que estoy cayendo en pornografía hermano Bayron fíjese que estoy cayendo en chisme hermano Bayron fíjese que estoy cayendo en esto y en esto y en esto entonces yo no le voy a yo no le voy a dar directamente un medicamento lo que yo le voy a preguntar a usted es cómo está usted con su oración está orando y cómo está alimentando su espíritu alimentar el espíritu es llenarlo con palabra de Dios alimentar el espíritu es llenarlo con oración es llenarlo con santidad con dependencia absoluta de Dios así como el doctor le puede preguntar le puede hacer algunas preguntas con respecto a un dolor que usted está atravesando del mismo modo yo le puedo hacer un diagnóstico espiritual si usted me dice hermano Bayron sigo en la pornografía yo le voy a preguntar cuánto tiempo le dedica a usted al teléfono celular si usted me dice hermano Bayron estoy cayendo en en fornicación la pregunta es cuánto tiempo le está dedicando usted a su noviazgo más que a Dios porque el problema no es el pecado escuche vean lo que le voy a decir el problema no es la tentación ni el pecado que viene a tu vida siempre lo va a venir siempre va a venir el pecado siempre va a venir la tentación siempre van a venir esos deseos a tu cuerpo deseos de querer pecar y de querer consumar algún deseo carnal el problema no es ese porque todos estamos pasando por ese proceso de tentación todo lo pasamos el problema es cuánto usted le está dedicando a lo espiritual más que a lo carnal el libro de colosenses capítulo 3 en su verso 2 dice la palabra del señor poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra colosenses 3 3 porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con cristo en dios que significa esto mi amado hermano que antes de vencer esta carne tiene que cambiar su mirada que significa eso a dónde usted está dirigiendo su mirada el libro de salmos dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro escuche bien mi socorro viene de jehová escuche que hizo los cielos y la tierra antes de darle un diagnóstico espiritual yo necesito preguntarle a usted en dónde está sus ojos en dónde está su mirada en dónde está puesta su mirada por eso colosenses 3 2 dice poner la mira en las cosas de arriba y por eso salmos dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra así que tenemos que poner nuestra mirada antes de vencer nuestra carne tenemos que aprender a poner nuestra mirada en el lugar correcto en dónde hermano bayron en dios antes de poner nuestra mirada en mi tentación en mi debilidad carnal en mi debilidad moral o espiritual tengo que poner mi mirada carnal y espiritual en las promesas de dios la biblia dice siete veces cae el justo pero jehová lo levanta amén así que te bendigo y te dejo esta palabra en el corazón en esta noche y la palabra que yo te dejo en el corazón es ya no culpes más al diablo ya no culpes más a jesús ya no culpes más a los predicadores ya no culpes a otra gente no culpa tu entorno que significa eso culpa tu celular que le das más tiempo al celular que a la oración culpa culpa al televisor culpa a las películas en netflix culpa a youtube culpa a facebook antes de meterle culpa a dios o al diablo mírate en el espejo y pregúntate quién tiene la culpa de mi fracaso espiritual quién tiene la culpa de que diariamente caiga en el mismo pecado con mi novia con el novio en pornografía en fornicación en adulterio en chisme en lascivia en mentira en falsedad y en todas esas cosas antes de echarle la culpa a lo exterior o a quienes están fuera de tu alrededor pregúntate quién está haciendo las cosas bien quién está haciendo las cosas mal no hay excusas para el pecador en aquel día cuando cristo venga no va a haber excusa señor no escuché las prédicas señor yo nunca fui a una iglesia hay mucha gente que nunca ha ido a una iglesia cristiana ni católica ni ni nada pero han escuchado la palabra la han escuchado en la radio la en la en la en escuchado en la televisión la han escuchado en facebook la en escuchado en tantos lugares el detalle es en quién usted está poniendo su mirada y el detalle es a quién le está dando más tiempo a su carne o a su espíritu hay gente que alimenta más su carne alimentando su carne que significa eso dándole rienda suelta a suelta lo que su carne quiere su carne le pide películas y le da tres horas al televisión a la televisión su carne le pide entrar a facebook y le da tres horas a facebook su carne le pide salir con la novia y le da tres cuatro horas a la novia su carne le pide llamar a su novia o a su novio y le da dos o tres horas a su novio y usted le da más tiempo a esta cosita a esta cosita que a dios entonces el problema no es el diablo el problema es tu pecado el problema no es satanás el problema no es dios el problema no es no son los predicadores el problema es usted el problema es su pecado el problema es el tiempo que le está dando más a su carne que a dios recuerde usted muy bien lo que le dije anteriormente nuestra carne es solamente un estuche escuche bien nuestra carne es un estuche este estuche mantiene protegida nuestra alma que es esto si nuestra carne es el estuche el alma el día que nos toque morir nuestra carne va a la tierra y nuestro espíritu que es nuestra alma espíritu y alma van a dar cuentas ante dios entonces si le das más tiempo a esta carne esta carne te va a llevar a una vida eterna sin cristo pero si le das más tiempo a tu espíritu el día que este este estuche le toque morirse e irse a la tierra tu espíritu y tu alma van directo a la presencia de dios a entregar cuentas por supuesto pero con la plena certeza de que jesús tendrá misericordia de ti porque por haber peleado la buena batalla como le dijo el apóstol pablo el apóstol pablo le escribe a timoteo antes de que pablo fuese ejecutado por la causa de cristo el apóstol pablo le escribe a timoteo y le dice timoteo he peleado la batalla escuche bien he ganado la carrera he guardado la fe por lo demás dijo pablo me está guardada la corona de justicia la cual el señor me dará y no sólo a mí sino los que aman su venida wow que plena certeza que gran seguridad tenía el apóstol pablo sabía que los latigazos que los azotes que los naufragios que las cárceles que las críticas que la burla y que todo lo que el apóstol pablo sufrió él sabía que no era en vano él sabía que había una corona de vida de vida y él sabía que lo que estaba haciendo era correr una carrera el apóstol pablo dice a timoteo he guardado la fe y es lo que nos toca a nosotros en este tiempo tenemos que correr la carrera tenemos que ganar la carrera pelear la batalla ganar la carrera guardar la fe que significa esto que tenemos que seguir peleando mientras estamos en este estuche que es el cuerpo tarde o temprano nos puede traicionar y podemos caer en pecado en cualquier momento pero si estamos sostenidos con la oración si estamos sostenidos verdaderamente con la palabra del señor estaremos bien confiado en que siete veces cae el justo pero jehová lo levantará dice la palabra del señor no dejará para siempre caído al justo dice la palabra así que el justo dice salmo el justo florecerá como la palmera creo con todo mi corazón que no hago no hay ni un justo no hay ni un justo no hay ni un ni bayron es justo ni el pastor más ungido del mundo es justo no 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 hay ningún justo pero la palabra del señor dice más el justo por la pedida entonces qué significa eso hermano bayron significa que yo no soy justo ni usted tampoco los lo que nos justifica es la sangre de cristo aleluya la sangre de cristo es como un manto que nos hace idóneos para entrar al reino los cielos déjeme ver por acá la sangre de cristo es como un manto si la sangre de cristo es un manto es como un manto yo y usted somos esto si lo está viendo yo yo y usted somos esto pero estamos destituidos de la gloria de dios porque por cuanto todos pecaron dice la biblia están destituidos hubo un tiempo donde dios no nos podía ver a nosotros estamos destituidos la salvación era únicamente para el pueblo judío entonces estábamos verdaderamente destituidos de la gloria de dios destituidos pero cuando cristo murió en la cruz del calvario hay hubo un manto el manto de misericordia el de la sangre de cristo tú y yo somos pecadores somos este usted y yo somos esto somos pecadores estamos negros mira negro de pecado estamos condenados al juicio de dios a una vida eterna lejos de la misericordia de dios pero sabes que es lo que hizo la cruz del calvario y la sangre de cristo escuche la sangre de cristo nos cubre mira la sangre de cristo aquí está nosotros estamos debajo del manto de la misericordia de cristo es la sangre de cristo escuche bien es la sangre de cristo la que a usted y a mí nos hace aceptables ante el trono de dios es la sangre de cristo sin la sangre de cristo usted y yo somos pecadores sin la sangre de cristo usted y yo estamos destituidos de la gloria de dios pero bendita sangre de cristo por eso es que la palabra del señor dice no fuimos comprado con oro ni con plata ni con cosas corruptibles sino con la preciosa sangre del hijo de dios así que cuando dios nos ve así dios nos quiere fulminar con su santidad pero la sangre de cristo viene cristo intercede por nosotros ante el padre y viene el manto de cristo y el manto de cristo dice padre la voz de cristo padre no lo mates por ella también derramé mi sangre padre no la mates todavía por él también derramé mi sangre cada vez que el señor y obade los ejércitos nos mira en esta tierra no nos ha matado dios porque mira la sangre de cristo que nos cubre de y nos libra de todo pecado mira la sangre de su hijo jesucristo en nosotros por eso es que la palabra del señor dice la palabra bienaventurado el que ha lavado sus ropas en la sangre del cordero por eso para entrar al cielo tenemos que estar lavados con la sangre de cristo esto sin cristo somos negros de pecado pero con cristo estamos limpios de todo pecado por eso es que la palabra del señor dice el que encubre su pecado no prospera pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia así que te bendigo en el nombre de jesús que dios te bendiga grandemente que dios te lleve de victoria en victoria que dios te guarde que dios te bendiga que dios te proteja y que por favor vuelvas a encender el fuego del espíritu santo en tu altar vuelve a encender el fuego de dios que nada ni nadie te aparte del fuego de dios que nada ni nadie ni esta peste que está por ahí esta peste también va a terminar el tal el tal virus virus corona eso va a pasar eso va a pasar eso será parte de la historia de la humanidad pero verdaderamente el problema no es la epidemia el problema es nuestra vida el problema es nuestra alma le bendigo en el nombre de cristo jesús en el nombre de jesús declaro salmo 23 jehová es tu pastor y nada te faltará salmo 27 jehová es tu luz y tu salvación de quien temerás jehová es la fortaleza de tu vida de quien habrás de atemorizarte así que te bendecimos en el nombre de cristo bayron no te puede bendecir pero el nombre de jesús te bendiga el nombre de jesús te proteja el nombre de jesucristo te lleve de gloria en gloria el nombre de jesucristo te lleve de victoria en victoria y te voy a decir algo esto que está pasando pasará esto que estamos viviendo encerrados en las casas pasará viene el avivamiento viene el avivamiento sobre el mundo las iglesias se van a llenar la gente va a tener avivamiento pero el avivamiento que viene sobre la tierra es un avivamiento para que las almas se salven avivamiento no es brincar ni danzar ni hablar en lengua ni caerse al suelo no el verdadero avivamiento consiste en que las almas y los pecadores vengan a los pies de cristo para tener una vida eterna mejor que ésta allá con cristo en aquella bella mansión celestial más allá del sol bayron truca te mando un abrazo fuerte desde guatemala donde quiera que me veas te bendigo en el nombre de jesús y gracias por tu tiempo comparte esta palabra con alguien que la desea escuchar ahí en tu perfil para que podamos seguir predicando la palabra ya no desde el púlpito pero si a través de las redes cristo viene pronto viene por ti y viene por mí preparémonos para el encuentro con cristo jesús buena noche para usted y para su familia amén